¡Hola amigos! ¿Cómo están? Los saluda Evergins nuevamente en miércoles de tráiler, ya rumbo a la recta final de KOF XV y tenemos el tráiler número 38 revelado el día de hoy. Hoy Kula Diamond se une al roster de KOF XV, vamos a estar analizando sus poderes, técnicas, nuevos movimientos, nueva apariencia y demás. Así es que váyanse poniendo cómodos porque pues tenemos un análisis para rato. Antes de continuar quiero pedirte por favor que si eres nuevo en el canal te suscribas, actives la campanita de notificaciones y compartas este video con tus amigos. También recuerda que tenemos transmisiones todos los días y bueno sin más que añadir vamos con la información. KOF XV Tanaka ¡Suscríbete al canal! 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 Con Kai, que está esperando que se disculpe Con él, entonces hay cositas Que la verdad se me hacen algo Tontas, bueno a lo mejor de Kula Lo entendemos, es una niña o es Una persona que está conociendo realmente Los sentimientos, pero de otros equipos También lo hemos visto ya en los modos historia O en los prólogos de como se formaron Los equipos, esto si me está Afectando bastante porque No me están dando contexto, me están dando Simpleza y creo que hasta lo están Haciendo con flojera, digo SNK, pues métele un poquito de dinero también A los escritores o a los guionistas Para que puedan crear Una buena historia Que esté bien solidificada O mínimo que tenga un poquito más de contexto ¿Qué opinan ustedes? Es así como llegamos al final de este Videoanálisis, pero por favor En la cajita de comentarios Háganme saber sus puntos de vista u opiniones Acerca de este trailer A lo mejor yo me equivoqué, me faltó mencionar Algo y todo esto es una retroalimentación Que para muchos de ustedes Nos sirve demasiado Entonces por favor Ahí comenten Y recuerden que los días jueves Tenemos el top El top de reproducciones De los personajes de KOF XV Quien es más popular Quien es Quienes suben Quienes bajan No sé quién esté de mitad O el día de mañana Pero Hablamos un poquito De los personajes Y el día de mañana Les tengo Pues un tema de debate Importante Sobre si Kula Era un clon o no Porque por ahí detectamos Alguna información Que nos está brindando SNK Y hay puntos para debatir Así es que mañana Se va a poner bastante bueno El top No se lo pierdan Es el día Jueves A las 8 de la noche Mientras tanto Te invito también A que te suscribas Al canal Actives la campanita De notificaciones Y compartas Este video Con tus amigos Estamos cerca De los 9000 suscriptores Muchísimas gracias De corazón Ahora sí Se despide su amigo Evergins Con el clásico Cambio Y fuera señores No se lo pierdan No se lo pierdan No se lo pierdan No se lo pierdan Gracias por ver el video.